No sabe, boludo. Páralo, páralo ahí Nico, ahí lo va Páralo, 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 páralo Páralo, páralo, páralo Dale, dale, dale ¡Volver ahora! Dale, dale, dale ¡Que llegas! ¡Dale! ¡Ven a algo, ven a algo, ven a algo ¡Ven a algo! ¡Dale Grigo, la segunda cola! ¡Ale, la buena, la buena! ¡Ale, la buena, la buena, Rafa! Ahí Juaco dale, abrite, abrite, bora, bora, bora. A la mano, a la mano, a la mano. Bora, bora. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, fíjate. ¡Bora, bora, bora, bora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bbase mañana! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Voy suena mucho mucho! ¡Aquí esta la saco con ella! ¡Scène Juacov! ¡Scène Juacov! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, llamas! ¡Ey! ¡Ey! bolo, bolo, bolo ¡Sale! ¡Vente va para tanto! ¡Quién está así! Dale, dale ¡Leto! ¡Leto, leto! Tifo, tifo. ¡Leto! ¡Leto, leto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Qué bueno, vale! ¡Qué bueno, bueno! ¡Parado, parado, parado! ¡Bien, Paco! ¡Siempre, el machito! ¡Toc, toc, toc! ¡No! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, muertequino, juanlo! ¡No lo metes fuera en la banda! ¡Esta igual! ¡Fuego, fuego! ¡BuOL! ¡WAN,WAN! ¡ interesting! ¡Híbal! ¡ize de conforme duro! ¡Joder! ¡Ahhh! ¡Calla atrás! ¡Calla atrás! ¡Ahhh! ¡Calla! ¡Nos vemos la mierda! ¿Qué hacemos? ¿Los grabamos? Tranquilos, tranquilos Ahí, ahí, por ahí ¡Arriba! ¡Uno, uno! ¡Bien! 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 Has borrado una cara hacia el alfiler ¡Bien! ¡Aquí va sólo! ¡Bien! ¡Siguamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Pasó! ¡Sigo, sigo, sigas, sigas! ¡Síbanle! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a ir para atrás! ¡Caño! ¡Vale que lo van a venir! ¡Voy a hablar Karate! El último lo tapó justo, estaba tu compañero ahí. ¿Y el otro? El otro sí. ¿Cuál tapó? Qué lindo, salió de los colegios. No, salió de los colegios. No, salió de los colegios. El último justo lo tapó el colegio. Lo tenía justo acá y salió acá. Pero bueno, salió. El otro, el primero, el de aquí. Lejos. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos al открыbro! Juanco, mete el culo. Eso, ahí nomás, ahí nomás. ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Firme, firme, bien! ¡Cerrata, Nico! ¡Cerrata, Nico! ¡Qué aporto de rana! ¡Cerrón, cerrón, cerrón! ¡Pa' qué río, vos? ¡Lamá! ¡Se ganó! ¡Ahí, te hacen! ¡Ahí, compá, expá! ¡Vené, compá! ¡Vené, compá! ¡Vené, compá! ¡Vené el culo, Pola! ¡Vené el culo! ¡Perfecto, Pola! ¡Acá, Nico, acá, Nico! ¡A la derecha, Nico! Ahí nomás, con la tancha de frente. Perfecto, Juan, que no vayan a ir. Acá lo que yo veo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Más, más, más. Más, más, más. Todos los cuatro a la suerte. Dale Paco. Para fuera, para fuera. Para fuera, para fuera. ¡TOMBI! Dale ahí. ¡Vole, volé, volé! Nico, Nico, Nico. ¡Mota, mata! ¡Mota, mira! ¡Vole, Tommy, volé! ¡Vole, Tommy, volé, dale, dale! ¡Vole, gato! ¡Vole, bravo, bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bón, bón, bón! ¡Súbalo, solos! Cuoco, cuoco, camina en mitad de cancha Camina en mitad de cancha, cuoco Seguí caminando Camina en mitad de cancha, cuoco ¿Sabés que sí, Dami? ¿Sabés que sí, Dami? ¡Dale! ¿Sabés que sí, Dami? ¿Sabés que sí, Dami? Ya está, ya está, ya ha vuelto a darme Ahí nomás Nico, hay que mostrarte acá Ya te dije Nico Nico, Nico, ya está, salí del quilombo Dale Nico, vení Vení Nico, Nico, ya está, ya está Intento el área si querés, dale Tranquilo Nico, Nico, vos el área, dale Eh, Pedro, Pedro A un paso para atrás Volé Tony, volé, volé No, 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 ya está, ya está, ya está, jueguen Arriba, arriba Palo, pulo Arriba, sí que pique, sí que pique Dale Tommy, bien Tommy, ya está Dale Tommy, dale, dale Dale, dale, dale Vamos, vamos, hay que cortar ahí Vamos, vamos, hay que cortar ahí Dale, dale, dale ¡Viva! ¡Vamos! Dale, 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 dale ¡Eh! 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 ¡Tiro por acá! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Legó, llegó! ¡Legó! ¡No está, no está, no está! ¡Buenas! 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 ¡Cortita yo lo tire, Nico! ¡Buenas! ¡Buenas! No, por favor ¡Como termine, Ramá! ¡Como termine! ¡Gol! ¡Gol! ¡Buenas! 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 Cuoco, aguate, aguate y vamos rotando ya, dale, aguate y vamos rotando, dale, aguate y vamos rotando Perfecto, amigo, vos no salís ni ahí Ahora sí, Nico, ahora sí Bien, dale Bien, Matido, bien, Matido Vuelve, volve, volve Volve, volve Virme, virme ¡Buenas! ¡Muchas! ¡Buenas! ¡Adada al arquero! ¡Buenas! Niko, paquete! Cuide, cuide, cuide paquete! Bien. Bien, bien! Niko, Niko, Niko medio! Niko, Niko medio! Niko, Niko! Niko! Niko, Niko! Niko! No, no, Niko! Dale, dale! Dale! Paco, bajá, pe ahí! Paco! Bajá, pe ahí! Rápido, rápido! Niko, pe ahí! Rápido! Por algo! Por algo! Sí, dale! Meo, pego! Te veo Nico, viene igual, dale Bien Nico, muy bien Nico, hay que bajar Dale Nico, dale ¿Estás Nico, no? ¿Estás bien? ¿Dringo? Bien ¿Dos minutos o estamos los 15? ¿Dos minutos o estamos los 15? ¿Dos minutos o estamos los 15? ¡Volé, Tommy! ¡Volé, Tommy! ¡Volé, Tommy! ¡Volá mucho! ¡Dale, Tommy! ¡Dale! ¡Dale, Tommy! Salimos, salimos, salimos. 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 Salimos, salimos, salimos. Salimos, salimos. Salimos, salimos, salimos. Salimos, salimos. Salimos, 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 salimos. Salimos, salimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nico! ¡Gol! ¡Go Nico! ¡Acá, Nico atrás! ¡Digando adelante! ¡Digando adelante! ¡Digando adelante! ¡Digando adelante! ¡Nico! ¡Nico! Ahora sí el momento Juan ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegales! ¡Tres! ¡Tres! guarda rama guarda se te ocurra pasar corre la pelota rama que corre la pelota bien Nico ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!